ya compadre buena buena como están aquí queridos señores del cubo el recuerdo les traigo ninja comando ya les prometí hace unos días atrás con un hashtag y todo de que iba a ser un ninja comando quería terminarlo por completo pero antes de eso les quiero mostrar nivel por nivel cada dos niveles vamos a hacer cuatro episodios de dos niveles cada uno donde ustedes van a ir poder viendo poder ir viendo cómo se pasa el level ya eso se los voy a explicar ahora y finalmente voy a hacer uno que es de recorrido entonces prácticamente estos son como de entrenamiento ya no vamos a revisar programación ni música que es tan buena ni gráfico ni ninguna de esas juegas ni en el atari que funcionaba ni las otras competencias del cómodo y todas esas cagajes que existieron antes sino que vamos a jugar ninja comando de atari 130 que es el que yo jugué y les voy a mostrar cómo entreno nivel nivel 1 y nivel 2 ya espero que les guste y démosle ahora ninja comando por ustedes compadre ya compadre entonces aquí acaba de partir ninja comando estoy en el nivel 1 del juego ya que es lo que tenemos que hacer no nos vamos a concentrar en esperar mono ni nada fíjense salto 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 es puro saltar y esquivar en este caso las primeras puertas del centro salto en el borde en el borde lo vamos a ver en el borde salto 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 es puro saltar la hueva y correr aquí no paras aquí y salta aquí aquí en la puerta salta ahí porque qué es lo que pasa algún hueón se devuelve y te mata en este caso el buen avanzó allá allá se volvió avanzó y se cayó aquí atento y aparece en el medio salta ahí para arriba este hueón se devuelve acá lo matamos cachai vamos a ir avanzando aquí en la puerta saltamos ese hueón se podría haber devuelto no se volvió allá ven que hay uno que se volvió para que vayan viendo que igual hay hay monos medio random hay unos que se devuelven otros que siguen corriendo entonces tranquilo nomás aquí corren saltan aquí parece un mono que lo podemos matar en el aire aquí ya aquí en el límite saltan perfecto lo mismo acá saltan saltan y saltan ya no es tan complicado aquí lo mismo saltan saltan en el borde no pasa nada lo mismo acá saltan en el borde no pasa nada aquí aparece un buen kill pero no hace nada saltan en el borde perfect saltan cachai ningún problema aquí aparecen unos monos pero fíjense tienen que saltar rápido y aquí al toque y se quedan por acá ya salió igual igual lo que pasa es que bueno si es así ese personaje que está ahí es así si tú seguís corriendo y saltando tal como yo les dije que saltan y corren ese hueón los puede matar en algún momento entonces en este caso vamos a matar nosotros ya seguimos corriendo y acá se dejan caer esperan que ese hueón salte saltan y saltan el toque porque se devuelve y ahí pasaron lo más difícil del juego ya después es caer acá saltar saltar aquí hay una puerta que saltan apenas llegan a la entrada y corren y aquí se termina el nivel 1 que es muy fácil si se acaban de dar cuenta no es la gran cosa aquí está mi ninja intacto ya entonces ahora vamos a pasar al nivel 2 ya donde yo les voy a enseñar como se pasa el nivel 2 para poder pasar al nivel 2 primero que todo ustedes tienen que conocer sus plataformas como un ninja como un ninja hábil un hábil ninja ya estas plataformas donde ustedes pueden estar parados ya por ejemplo ahí no pueden subir más ya pero estas si ya las conocen entonces tienen que ir conociendo su terreno ya por acá ¿cachai? por todo esto tienes que más que todo familiarizarse con el mapa ya en este caso voy corriendo acá porque aquí aparecen monos los monos tienen un delay de un segundo que no te mata entonces tú puedes tienes la posibilidad de pasar sobre ellos ¿cachai? en este caso como se pueden dar cuenta no va pasando en esta parte aparece un hueón con pistola ya que va a salir de ahí ya no salió si ese hueón sale, esperate aquí, borde, dispara, salto, salto, dispara, dispara, salto ya perfecto, llega a disparar, salto bueno ahí lo que yo les quería mostrar más que todo es que ahí tienen que ver, si se fijaron parten saltando al borde, cuando lleguen arriba baja un hueón, dispara hacia la izquierda y cuando dispara hacia la izquierda el hueón se gira y va a disparar y saltan hacia la derecha cosa que la bala pasa y toca ahí y cuando salta del otro lado lo mismo el hueón va a estar disparando para allá y cuando vaya a disparar para allá salta hay cosa que no te llega, no entendieron ninguna hueá pero ya a filo está bien entonces seguimos avanzando acá ¿cachai? y aquí no hay problema van a ser unos monos por acá arriba que van a tratar de matarme, no me va a pasar nada porque como les dije tengo un delay de un segundo que los personajes no me pueden tocar y acá también lo mismo y acá yo hago algo, en mi caso aquí por ejemplo ya aparece ese personaje que yo lo mato ya aquí está de nuevo, lo mato siempre, cuando aparece salto ahí está, salto ya me puedo poner a esta estrella, entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿y qué hago eso? y como estoy, como ustedes se pueden dar cuenta, estoy jugando con teclados un hueón más preciso, más 2.0 igual lo hago con el joystick de Atari me subo acá y mato todos los monos hasta que hasta que yo tenga toda la ay hueón se bajó espérate que quiero agarrar la boca hasta que tenga toda la arma en el límite de la hueón ahora tengo la llama de poder esta parte la hago más que todo hueón para sacar la pistola la pistolita ahora ya la tengo ya bueno, como ya cacharon lo que yo hago para sacar la pistola ¿por qué hago esto? la mata al mono ya llene de 4 monos abajo no aparece ningún mono más ¿cachai? puedo seguir avanzando tranquilamente ya no me van a disparar monos por acá arriba voy a poder estar tranquilo parado acá por eso los mato los dejo ahí abajo y acá puedo saltar tranquilamente ¿cachai? las balas no llegan más allá entonces podemos seguir nuestro súper recorrido de ninja comando hasta llegar a esta parte que es como una base o un corazón que si se fijan baja un hueón y dispara siempre para la derecha ya en este caso quedó uno allá arriba ¿ya? ahí bajó otro ahí abajo ¿cachai? y va a bajar ya ahí aparece otro hueón ya yo lo que quiero es que todos estén abajo ¿cachai? que no me interrumpan mi pasada de ninja entonces los mato ¿cachai? entonces lo bueno es cuando lleguen abajo ahí ya va a aparecer otro más ya ahí está el cuarto lo matamos vamos a tener que esperar ya listo y están todos todos abajo los podría hasta matar pero no no quiero porque soy un con muy buena onda y ahí sigo avanzando ¿cachai? aquí ojo que ahí se pueden caer puta la guayana de ayer me he puesto a conversar ahí eh se pueden caer ahí hay unos hoyos miren miren acá bueno para eso sirve la pistola porque como yo sabía que ahí disparaban por eso me volví ¿cachai? donde me estaba poniendo a hablar y todo ese tema me volví ahí en esa zona hay un hueón que dispara y lo mismo que pasa acá fíjense ese hueón va a disparar entonces aquí ya yo me evito que ese hueón me agarre lo mismo que acá me dejo caer nomás compadre y sigo tranquilamente mi camino evitando que un hueón me dispare ¿cachai? eso es ninja comando nivel 1 y nivel 2 como se pueden dar cuenta no es tan complicado un poco de práctica es cachar nomás el mapa saber dónde agarrar la arma cómo agarrarla en qué borde pararse ¿cachai? y ver en qué parte saltar ¿ya? efectivamente te tienes que volver loco con la hueá porque tienes que tener el mapa completo ¿cachai? pero bueno espero que les haya gustado este nivel 1 y nivel 2 de ninja comando aquí en el juego del recuerdo vamos a hacer otro episodio más donde les voy a mostrar el nivel 3 y el 4 espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro juego del recuerdo amigos que estén bien chao chau